La verdad es que me ha encantado. Siempre que estoy por esta zona, la verdad es que es una gente muy agradable. Soy muy caluroso en el recibimiento y contento, como siempre. La verdad es que yo cuando voy a pinchar nunca llevo una selección preparada. Siempre voy un poco viendo lo que el público quiere y un poquito de rock, mezclado con EDM, mezclado con dance, un poquito de todo. El tema de un grupo que se llama Icona Pop, que son unas chicas que han traído un tema que dice aquello de I don't care. Ahí es cuando la gente se volvía loca. Sobre todo las chicas. Pues una sesión bastante enérgica. Hay una buena selección de música. Somos siempre temas actuales. También cogeremos algún que otro clásico que a la gente le gusta siempre escuchar a ciertas horas de la mañana. En general en todo Aragón es como mi otra casa. Me habéis acogido de la mejor de las maneras y aquí en concreto en Alcañiz y en la zona del Bajo Aragón, en la comarca, estoy encantado. Porque me siento como uno más. He hecho muy buenas amistades aquí y la verdad es que muy contento de estar un año más con vosotros aquí. Ayer estuve en la radio por la mañana haciendo programa. A mediodía cogimos un avión, llegamos a Tenerife, pinchamos por la noche. Esta mañana he hecho la lista de Tenerife. He cogido un avión a las 3 de la tarde, llegué a Madrid a las 8, cogí el coche, llegué a Zaragoza. En Zaragoza me ha venido a buscar Javier, el taxista que siempre trabaja con vosotros, que es un encanto. Y ya mi compañero JL, que vive en Zaragoza, ya no se ha venido por acá. Así que bien, con ganas de empezar en un ratillo. Y la verdad es que contento de estar un año más aquí con vosotros. ¡Suscríbete al canal!